Escribiendo otro tema bajo la luz de la vela A ver si por fin no yo soluciono al problema Mi alma vela y vuela, corre sobre el viento y la arena No soy el único encuentro más al más en pena Uno más que se destaca en la improvisación Callejones fríos, ansiosos y hermosas de inspiración Una dama que se acerca y cantó una canción Me mira con sus ojos bellos, ojos de devoción Luego me sonríe y cautiva mi corazón Me mira como un premio, sabe que no soy del montón Pasa de largo y continúa su camino Pasa de largo y continúa su camino Dando siempre consejos a todos los conocidos Me miran mal después de tanto y pienso que mal nacidos No me meten líos, a todos hablo con respeto Si no me tiras no te tiro y así es el juego completo Uno más que se pierde y pienso que pasó Seguro fue por esas palabras que nunca dijo Mi alma vela y vuela me dijo donde quedaré yo Vive cada día como si fuera el último Después que las cosas se marchan ya no regresa mal bro Tanta fuerza y paciencia tengo pensado al principio Después de todo a veces no creí llegar tan lejos A veces no creí llegar tan lejos Uno más que se pierde y pienso que pasó Seguro fue por esas palabras que nunca dijo Mi alma vela y vuela me dijo donde quedaré yo Vive cada día como si fuera el último Después que las cosas se marchan ya no regresa mal bro Tanta fuerza y paciencia tengo pensado al principio Después de todo a veces no creí llegar tan lejos Después de todo a veces no creí llegar tan lejos Un sabio viejo me decía que aprovechara cada día Hay oportunidades que se dan solo una vez en la vida Gracias a tantos consejos vivo con armonía A nadie guardo rencor sé que karma y Dios cobrarán a esa persona un día No manches tus manos de sangre vuela libre por el aire A veces no sabes si vives o mueres Tantos suspiros tanto desaires Tu cuerpo arde y piensas ya es tarde Como poetas que en silencio lloran Tesoros en miles de libretas floran Gritando entre silencio sin importar la hora Como te decía antes aprovecha el ahora Es lo único que se puede cambiar ni mañana ni ayer Ahora, ahora, si tienes amor Aprovecha cada rato, cada instante No importa el tiempo solo importa ser constante Nada de ratos pasajeros solo momentos verdaderos No importa si eres artista y se agotan los lapiceros Comprende que cualquier error daña a una persona El amor es un tesoro y es difícil encontrarlo en los tiempos de ahora De recuerdo un dolor inolvidable, una sed insaciable Somos artistas y poetas porque utilizamos del lienzo el aire Si tienes amor aprovecha cada rato, cada instante No importa el tiempo solo importa ser constante Nada de ratos pasajeros solo momentos verdaderos No importa si eres artista y se agotan los lapiceros Comprende que cualquier error daña a una persona El amor es un tesoro y es difícil encontrarlo en los tiempos de ahora De recuerdo un dolor inolvidable, una sed insaciable Somos artistas y poetas porque utilizamos del lienzo el aire